Ando con corazón malo Ya mucho tiempo ha pasado Tú a mí me estás molestando Y yo no aguanto No supero la que ya no ve Ya no hay nada que yo pueda hacer Eso es lo que me dice mi mente Aunque yo estoy claro De que a veces me miente Baby, si ya no nos queremos Entonces qué es esto que siento Siempre mirando cuando suena el celular Pa' ver si estás de nuevo De pana yo lo siento Por todo el mal que he hecho Un beso junto a hacer la oscuridad Yo te daría de nuevo Quiero volver a estar adentro Después de todo lo que sucedió Esto era lo más incierto Baby, lo siento Ya no me queda nada por muy bien que yo me vea No vale nada que yo a ti te vea y no te sienta de los pies a la cabeza Esto me tiene cansado Esto me tiene cansado Y yo no me siento Siempre mirando cuando suena el celular Siempre mirando cuando suena el celular Pa' ver si estás de nuevo De pana yo lo siento Por todo el mal que he hecho Un beso junto a hacer la oscuridad Yo te daría de nuevo Yo te daría de nuevo Quiero volver a estar adentro Después de todo lo que sucedió Esto era lo más incierto Baby, lo siento Yo no me queda nada por muy bien que yo me vea No vale nada que yo a ti te vea y no te sienta de los pies a la cabeza Baby, si ya no nos queremos Entonces qué es esto que siento Siempre mirando cuando suena el celular Pa' ver si estás de nuevo De pana yo lo siento Por todo el mal que he hecho Un beso junto a hacer la oscuridad Yo te daría de nuevo Quiero volver a estar adentro Después de todo lo que sucedió Esto era lo más incierto Baby, lo siento Yo no me queda nada por muy bien que yo me vea No vale nada que ella a ti te vea Y no te sienta de los pies a la cabeza Yo te daría de nuevo Uh, 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 uh